Buenas noches gente, hoy les contaré algo muy sorprendente en el universo de Amphibia y que son las criaturas, que sería la serie sin contar con esas especies amenazantes y peligrosas las cuales no quisieras toparte en el camino, pues estas son las 5 criaturas más increíbles del universo de Amphibia empecemos Puesto 5, Herons son unas aves gigantes que debutaron en el episodio de escape de prisión los Herons son unas aves que se alimentan de todo lo que esté a su alcance en este caso, los sapos para Sashi y Grinly resultó un poco complicado buscar con estas aves sin duda, un animal que no quisiera encontrarte en las noches Puesto 4, Crustaceo y Celero o Gigante este hizo su debut en el episodio pesca familiar donde Am y los plantas van a pescar lo más sorprendente del Crustaceo es como se camufla para atraer a sus víctimas y luego atacar en su elemento estando bajo el agua lo hace un animal muy feroz, tengan cuidado donde naden, no querrán encontrárselo Puesto 3, Avispa Gigante esta criatura apareció en el capítulo llamado El Efecto de Mino si crees que una avispa pequeña es peligrosa, ahora imagínate una enorme premanada al estar rodeado de muchas de estas y estando en peligro en un bosque sería una pesadilla, al saber que nunca estarás a salvo con una de esas gigantes mirándote siempre hay que tener cuidado Avispa Gigante Puesto 2 en Utopia hay una especie muy rara y peligrosa que está debajo del castillo del rey Andrias esas criaturas se llaman Shadows sin duda son unas criaturas de temer, el solo hecho de tocarlas te mata enseguida gracias a su cuerpo posiblemente de ácido o una sustancia rara estas criaturas debutaron en el penúltimo capítulo llamado Sleep Over the Over Sleesh Over su traducción literal sería el final de todas las pijamadas donde Ann y Marcy junto con Spree y Polly disfrutan una gran pijamada en ese capítulo los derrotaron con un espejo estas criaturas son muy peligrosas y tengan cuidado con ellas puesto 1 de todas las criaturas que hemos visto en el universo de Amphibia esta sin duda es la más peligrosa el Scorpileo muchos al verlo pensarán que es un cruce de un lobo y un escorpión pero en realidad es de un escorpión y un león esta criatura podría ser la peor PC de cualquiera apareció en el capítulo Ann Hunter que su traducción sería Cazadora Ann esta bestia con colmillos en las mandibles y cola de escorpión más una moldida de león la hace la criatura más asombrosa de este universo de Amphibia sin contar con un diseño muy excelente que casi parece una manticora solo si le colocan las alas este universo de Amphibia nos ha demostrado que sus criaturas pueden ser asombrosas y peligrosa